Buenas, ¿cómo andan? ¿todo bien? El proyecto que estaba acá por Puerta Cuarembó, vinimos a Liporá Ya les mostramos un poco de Liporá la otra vez que vinimos Ahora les quiero mostrar la Cuega del Oso Y bueno, si no lo conocen, tienen que ir a conocerlo Está buena, está buena, es una de las cuegas más interesantes que hay en Uruguay Y hay algunos mitos, hay algunas historias Y ya les contaré, dale, se va Muy bien, vamos a entrar Después les muestro bien la... Cómo es la entrada Y por dónde tienen que venir Pero acompáñenme Esperemos que se pueda ver algo No viene bien preparado por el buce Síganos en Instagram Estamos como Proyecto Sin Vo Es una coventera de Arenica Supuestamente, supuestamente Con los presidentes de Uruguay Pepe Mujica Me imagino que ya lo conocen Pero a ver Luchen muchachos Se puede vivir Porque se nació Igual que la naturaleza Igual que un escarabajo Y se van a pasar Y se van a pasar toda la vida pagando cuotas a fin de mes Y soñando que progresan Y soñando que progresan comprando nuevas cosas Hasta que sean unos viejos inútiles La otra alternativa Que parte de su vida la gasten Al servicio de un poco de utopía Si quieren Intentar construir Un país mejor Una sociedad mejor Para los que van a venir después de ustedes Pero esa es Una decisión consciente Que en alguna etapa de la vida hay que tomar Y que si tú no la tomas conscientemente Mecánicamente La realidad te va a arrastrar Y vas a creer Que progresar Significa Cambiar la moto por el auto Y después Cambiar el autito por un Audi Y así sucesivamente Hay que elegir Probablemente Cuando seas viejo O vieja Y el reumatismo Y los dolores de los huesos Te paralicen Una tarde te mires a un espejo Y te hagas la pregunta Habré traicionado Al niño que llevaba adentro Pero ya será tarde Con el brutal adelanto tecnológico Y científico De nuestra época La gran pregunta Que cabe hacerse ¿No será posible De alguna forma Mejorar Un poco El término medio De nuestra pobre humanidad? ¿Será posible Que la humanidad Del futuro No pueda abandonar Los presupuestos militares La locura de la guerra? ¿Será posible Que los humanos Aminoren una cuota De egoísmo? ¿No será posible Que en alguna medida Los humanos Puedamos trabajar Sobre nosotros mismos Con la intención De recrear Una humanidad Un poco mejor? Porque en definitiva ¿Qué sentido tiene El avance tecnológico Si del punto de vista De los contenidos De la vida humana Permanecemos estancados Bruñidos de egoísmo Con una enorme Falta de empatía Para quienes nos acompañan En la vida Y cuando Nos encontramos En un mundo limitado Que está hackeado Por el trabajo Del hombre Y por la acumulación Del hombre Donde estábamos Progresando Del punto de vista Técnico Permanentemente Pero notoriamente Estamos agrediendo A la naturaleza Pero seguimos Prisioneros De una civilización Que hace confundir Ser Con tener Y en definitiva Parecería Que luchamos Por una humanidad Más rica Para algunos Pero con un estancamiento En materia de valores Y de solidaridad Entre los humanos Que asusta ¿Por qué estas reflexiones? ¿Cuál es el sentido De la vida humana Si no somos capaces De reaccionar Y saltar De la prehistoria Porque considero Que mientras La guerra Sea una manera De desempatar Nuestros conflitos Y resolver Nuestros conflitos Seguiremos En la prehistoria Con la única Diferencia Que la barbaridad De los hombres Primitivos De los humanos Primitivos Parece un juego De niños Frente a la barbaridad De los hombres Contemporáneos Este es el desafío Que tienen los jóvenes Por delante De pelear Por un mundo mejor Que nos demos cuenta De la responsabilidad Colectiva Como sociedad Que tenemos Es imposible Es imposible Soñar Es imposible En el mundo De hoy Levantar la utopía De que el hombre Se puede mejorar A sí mismo Como sociedad Pequeña pregunta Que la dejo En el aire Yo ando Pidiéndole A las generaciones Tuyas Que van a la universidad Que no alcanza Con el crecimiento Económico Que hay que empezar A pensar En la felicidad Humana Y que entre otras Cosas Eso significa Tener tiempo libre Que hay que trabajar Para vivir Y no ser parásito Porque si no Estás viviendo A costilla de otro Y hay que combatir Toda forma De parasitismo La de abajo Y la de arriba Pero la vida No es para trabajar La vida Es tan hermosa Que merece vivir Y por eso Hay que tener Tiempo libre Si te llenas De cacharros De cuentas De cosas Que tenés que pagar De cosas Que vas a comprar Que el viaje a Miami Que la casa allá Que esto Que el otro Que tenés que cuidar mucho Porque si no Te roban O Tener una vida Complicando Cuidando Las cosas Y no te queda tiempo Para las únicas cosas Realmente importantes Que son Los afectos Los amigos Los compañeros Resumo Las cosas No hacen feliz Los que hacen feliz Son los cosas La gente La humanidad Por eso Creo que hay que dar Una formidable batalla Cultural Y que Por eso le pido A la generación tuya Haganse en cargo De lo que se viene Y peleen por esto Y hay que bajar Y hay que bajar La jornada de trabajo Hay que bajar Los días de trabajo Y hay que acostumbrarse A vivir con sobriedad Y no vivir Pagando cuentas Pagando cuentas No tenés que cambiar El celular Cada tres meses Le van a poner baño Pasado mañana Y te van a hacer comprar Y hacer una cola Y vas a estar un mes Trabajando Para pagar el celular O dos No Defendete con esto Espero que los trabajadores Del futuro Van a estar Mejor formados Porque el progreso Tecnológico Para que Producan ganancias Los tiene que educar más La contrapartida Que sea menos bobo Pero creo que En la sociedad contemporánea Son las del trabajo No se ve mucho en realidad ¿Dónde hay que ver con más luces? ¿Dónde hay que ver con más luces? Supuestamente Estaba comentando Muchacho Que perfecta música Te vó Opa Casi cayó Estuvo Viviendo unos 45 días En esta cueva En la época De los tipos De los romanos Hablando de la De la década De los 70 Y bueno Esta cueva Para que tengan Más o menos una idea De las dimensiones Tiene una 80 De altura Próximamente Está un poco Aleagada No hay muchos indicios De actividad De una mala Vieja Sigue la nueva Es una cueva inundable Como lo que veo Se dice que Bueno La cueva esta Mide En metros cuadrados Unos 10 metros Ya vamos a salir Esta es la entrada De la cueva Como verán Es bastante conocida Y la gente viene Si ven En la entrada Hay como una Hay una cruz De cinco puntas Esa era la cruz De los tupamaros Habría una T Ahí en el medio Este Si se hizo En aquella época O se hizo ahora No sé No sabría decirlo Las cosas son muy Se cambian mucho Y estas dos Estas dos piedras Que hay acá Les voy a comentar Una Esta es una A ver si puedo Encontrar la otra Aquí Esta Estas dos piedras Forman un pasaje Que supuestamente Este era el pasaje Que Que era el original De la cueva Y por acá Era la única Entrada y salida Estas fueron movidas Hace mucho tiempo atrás Por la intendencia O por el gobierno O lo que sea Estas estaban acá Bien en la En la entrada mismo Tapando Entonces era prácticamente Imposible Saber de que había Una Una cueva Ahí Una casa Prácticamente Así que bueno Esta es una Un poco la historia Y hay que agarrarla Entre comillas Diría yo Porque Nunca se sabe Donde empieza la realidad Y donde Empieza la fantasía La última vez Para que tengan una idea La última vez que vine Esto no había Era todo Campo abierto Allí Si se ve Una casa Bueno Hay un barrio Residencial Que evidentemente No existía Absolutamente nada Creo que había una casita O algo Pero bueno Esto Era completamente Descampado Ahora Palmeras Con dátiles Hay un monte De pinos No, no Y esto Fue en cuestión De De 30 años Aproximadamente Muy bien Esta fue Un pequeño Video Nada más Este Que tenía Ganas de hacer Lamentablemente No Pensé que La luz del celular Podía ayudar Un poquito más Voy a tener que Venir de vuelta Con bastante luz Para mostrarles Toda la cueva De una vez sola Y que puedan Realmente Sentir Las reales Dimensiones Pero bueno Espero que les haya gustado El video Nos vamos ahora Nos estamos yendo Deliporado ahora Dentro de un ratito Así que No se olviden De suscribirse No se olviden De compartir Si les gustó Y principalmente Darle Una Una manita arriba Un dedito arriba Dale Que pasen bien Nos veremos Simba Simba Simba